Que seas muy feliz, estés donde estés, cariño No importa que ya, no vuelvas jamás, conmigo Deseo mi amor, que sepas también, que te amo Que no te olvide, que nunca podré Extraño Que seas muy feliz, que encuentres amor Mi vida Que nunca mi amor, te digan adiós Un día Perdóname mi amor, por todo el tiempo Que te amé, te hice daño Que amé de más si fue mi error, que soledad Estoy sin ti, lo estoy pagando Que seas muy feliz, que seas muy feliz Mientras que yo, te sigo amando Deseo mi amor, que sepas también, que te amo Que no te olvide, que nunca podré Te extraño Perdóname mi amor, por todo el tiempo Que te amé, por todo el tiempo Que te amé, te hice daño Perdóname mi amor, por todo el tiempo Perdóname mi amor, por todo el tiempo Que no te olvide, que nunca podré Perdóname mi amor, por todo el tiempo Que no te olvide, que nunca podré Y ahora que te encuentres Que no te olvide, que nunca podré Para que te encuentres mi amor, aquí te sigo esperando Que seas feliz, que yo te sigo amando Por lo mucho que te amé, perdóname Si con esto te hice daño Perdóname mi amor, que yo te sigo amando Música Que seas feliz, que yo te sigo amando Quiero que sepas que no te olvide, que nunca podré Ay como te extraño Música Que bonito sería si vuelves a mi cariño Te sigo amando, yo te prometo que te voy a hacer feliz Te sigo amando Es que quiero que seas solamente para mi Te sigo amando Aquí hay un hombre que te sigue amando Y espera por ti Música 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 Música